Siento solo pena al recordarme ayer Días tristes eran, no podía creer Yo te agradezco porque llegaste a mí Ahora creo solo en ti, solo en ti Sigo caminando por un sendero gris Toma Dios mis manos, que quiero ser feliz A ti te ruego, guíame por favor Yo solo quiero, estar en tu amor, en tu amor Encontré mi destino, le corté la oscuridad Y por ti, mi vida cambiará Encontré el camino, lleno de felicidad Porque tú, siempre a mi lado estás Señor, te pido, guíame por favor Yo solo quiero, estar en tu amor, en tu amor La esperanza llena, todo lo que yo soy Es la vida nueva, que hay en mi corazón Yo te agradezco, porque llegaste a mí Ahora creo, solo en ti, solo en ti Encontré mi destino, le corté la oscuridad Y por ti, mi vida cambiará Encontré el camino, lleno de felicidad Porque tú, siempre a mi lado estás No María, la tristeza No María, la tristeza Quiero dés lleno, lleno de felicidad Encontré mi destino, leno de felicidad